En este vídeo te voy a explicar con datos encima de la mesa de por qué Stindex es una buena máquina para jugar online. ¿Quieres estar al día de todas las novedades que ocurren en el mundo de Stindex? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Posiblemente la principal debilidad que se le achaca a Stindex es precisamente su modo online, que al ser un sistema operativo en base Linux, pues muchos de los principales títulos, o incluso la gran mayoría de títulos, no funcionarían debido a este concepto, a que utiliza un sistema operativo diferente al de Windows. Por supuesto, si le instala Windows, todo lo que vamos a decir sobre Stindex se elimina. Todos los títulos están preparados concretamente para jugar en Windows, obviamente. Pero, pero, al ser una máquina con Linux, pues bueno, ya se ha, básicamente ya se ha sustentado que jugar online es prácticamente imposible. Y yo mismo me incluyo. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que yo digo en este canal que el principal talón de Guinness de esta máquina es el online. Pero claro, posiblemente me he podido dejar llevar por, bueno, por el seguidismo, o no, por prácticamente lo que todo el mundo dice acerca de la máquina. Y hoy me he propuesto a averiguar con datos, con excels, con gráficos, con números encima de la mesa, si esto es cierto. Antes de comenzar con el Excel y los numerichis que a mí personalmente me encantan, quiero decir una cosa. Y es que las comparaciones son odiosas. Aunque Stindex sea un PC, es un PC con sistema operativo Linux. Y por lo tanto, aunque digamos ahora mismo en este vídeo que se puede jugar muy bien online, siempre es cierto que si lo vamos a comparar con un PC con Windows, siempre va a ganar el PC con Windows. Porque los sistemas antitrampa de los juegos online están pensados en Windows. No están pensados en ningún sistema operativo Linux. Algunos habrá que sí, pero en principio todos están pensados para Windows. Por lo que, aunque digamos aquí que Stindex es una buena máquina para jugar online, que eso es las conclusiones, te las voy a ir adelantando, ¿no? De todas maneras ahora vamos a pasar con gráficos y tal para que todo lo que te vaya a decir esté sustentado en números, pero, pero, siempre va a ser un porcentaje menor que el del total. Así que eso tienes que tenerlo en cuenta. Otra comparación que me parece interesante traer aquí a la palestra es que, por ejemplo, a una PlayStation 5 no le pedimos que se pueda jugar a Counter Strike Online y tampoco le pedimos que se pueda jugar a Dota 2 o League of Legends, a una Switch o a una Xbox Series X. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. Por lo que, en Stindex tenemos que ser un poco comprensivos también al respecto. No se puede jugar la totalidad, pero sí una gran mayoría. Ahora bien, no nos mintamos. Siempre decimos que Stindex es un PC, por lo tanto la crítica tiene que ser completa, ¿vale? O sea, tiene que ser un PC para lo bueno y para lo malo. Y, obviamente, el 100% del catálogo de PC de juegos online no se pueden jugar en esta máquina. Ahora bien, tienes que valorar si la cantidad que tiene de juegos online, si es que tú juegas de manera online, porque yo no es algo que haga de manera habitual, por no decirte prácticamente nunca, bueno, 7 es importante. Y empezamos en la parte que a mí me encantan, los números. Vamos a ver, he cogido aquí una serie de títulos, concretamente han sido 30 títulos que, básicamente, los he ido sacando de Steam, los he ido sacando de recopilatorios de webs que se dedican a decir los juegos que más juegan y tal. No he hecho así como un recopilatorio de los 30 juegos que yo creo que son más representativos. Entre ellos está Counter Strike, está League of Legends, está Dota 2, está el Overwatch 2, está Los Ark, está Final Fantasy XIV, obviamente está FIFA 23, Valorant, yo qué sé, todo lo que se te pueda ocurrir Fortnite, ¿no? Todo lo lógico, todo lo básico, ¿no? He cogido un número de 30 juegos que serían como los top de los top de los top, Warzone, los top de los top. Y he hecho una serie de gráficos para que podamos ver de manera clara y de manera concisa cuál es el número de juegos que se pueden jugar, en qué, desde qué launchers se están ejecutando, porque me parece muy interesante saber si se ejecutan desde Steam, desde Battle.net, en fin, desde lo que sea, y también lo tengo por aquí, qué tipo de sistema anti-chip tiene. ¿Por qué esos tres elementos? Bueno, el primero es claro, para saber los porcentajes de cuántos juegos se pueden jugar y cuántos no, ¿vale? Ese está claro. Después, el launcher, por si acaso, afecta el launcher desde el que se está ejecutando. Ejemplo, muchos juegos que tú juegas son exclusivos de la... Desde Epic Game Launcher, ¿eso afecta para que no se pueda jugar ese online en Steam? Bueno, le vamos a echar un vistazo a continuación. Esto con números y con gráficos, no con especulación. Aquí vamos a sacar números. Por supuesto, la muestra es de 30 juegos. No me voy a poner aquí a hacer un estudio de dos años sacando todos los títulos online que existen en el mercado, pero creo que he sacado los principales, ¿no? Igualmente os voy a dejar un link en la descripción con este Excel creado para que le podáis echar un vistazo más tranquilamente. Y el tercer elemento, y esto me parece súper clave, es el tipo de anti-chip que tiene algunos los encontrados, otros directamente no me quedaba claro, pero bueno, creo que ha quedado un gráfico bastante curioso para que lleguemos a una conclusión más o menos clara. Empezamos por el primer gráfico que a mí me parece el más importante. Al fin y al cabo es el número de juegos sin tontería que se pueden jugar online dentro de Steam Deck. De esta muestra de 30 títulos, a mí me ha salido que el 70% de todos estos títulos son posibles de jugar online en una Steam Deck. Es un número bastante mayoritario, ¿no? Siendo solamente un 30% de todos ellos los que no se podrían jugar, entre los que obviamente hay juegos muy notables y muy jugados por la comunidad, ya sea FIFA 23, Warzone 2 o Fortnite, por poneros los tres más claves que a mí me parece que seguramente se os pueden estar viniendo a la cabeza. A mí, por ejemplo, me duele un poco más los Ark porque yo tenía muchas ganas de empezar a jugarlo en la Steam Deck, pero a menos de que me instale Windows, a día de hoy no es posible. No, pero solamente diciendo que Fortnite, Warzone 2 y FIFA 23 no se pueden jugar online utilizando Linux con Steam Deck, pues bueno, ahí está un poco el problema. Pero si nos ceñimos a los números, un 70% sí. Por lo que la mayoría de títulos, y creo que es lo más importante que nos tenemos que quedar a la cabeza, sí se pueden jugar online. Ya sea, por ejemplo, un Apex Legends, un Fall Guys, un World of Warcraft, en fin, hay más elementos positivos que negativos en este punto. Ahora bien, ¿en qué launchers se están ejecutando? Esto es muy importante porque puede haber a lo mejor algún tipo de leyenda urbana, ¿no? De que, oye, no, si se ejecutan estos juegos online desde la Epic Games Store o desde cualquier otro launcher de Battle.net o lo que sea, es que directamente están bloqueando Steam Deck. Esto lo he leído, esto lo he escuchado directamente en diferentes foros, por lo que no creáis que me lo estoy sacando de la manga, sino que, de verdad, este tipo de leyendas urbanas están encima de la mesa. Y no me parece una leyenda urbana tan loca. En realidad tiene sentido, ¿no? Tendría sentido. Pero los gráficos y los números nos dicen que no. Así no funciona. La mayoría de juegos, ¿vale? Aunque aquí veamos que coincide el porcentaje, esto no tiene nada que ver. El 70% de los juegos que hemos seleccionado se pueden ejecutar desde Steam. Obviamente se pueden ejecutar desde otro lado, pero, en general, si se podían ejecutar desde Steam, lo he posicionado como si se pueden ejecutar desde Steam. Después tendríamos un 10% desde Battle.net, después otro 13,3% desde un cliente propio y el 6,7% lo tendríamos desde la Epic Games Store. Pero esto no implica o no significa que el 70%, si recordamos en el gráfico anterior, el 70% eran jugables de manera online y aquí ahora nos dice que en Steam son el 70%. No liguéis una cosa con otra. Vuelvo a decir, en el enlace de la descripción tenéis el gráfico de manera detallada, ¿no? Para que le podáis echar un vistazo, pero esa coincidencia no es real. Es simplemente eso, una coincidencia. Ya que, por ejemplo, de Battle.net podemos jugar online prácticamente todos sus títulos, porque podríamos jugar un Overwatch 2, podríamos jugar un World of Warcraft, por ejemplo, de cliente propio, que tiene un 13,3%, podemos jugar un League of Legends desde Linux, por ejemplo, pero no podemos jugar un Valorant. Bueno, todo tiene un poco de historia, ¿no? Y después, por ejemplo, de la Epic Games Store, en realidad, de los tres títulos que han salido aquí, se pueden jugar los tres, que sería, y te iba a decir League of Legends, se puede jugar Fall Guys, se puede jugar Rocket League, ¿vale? Que también tienen su versión en Steam, pero como a día de hoy no se puede ningún jugar, he valorado. No se pueden comprar, ni descargar, ni nada, a menos de que lo compraras anteriormente, he valorado solo la versión de Epic Games Store, por lo tanto, esos dos títulos, aunque estén en Epic Games Store, se pueden jugar online en Steam Deck, y obviamente Fortnite no se puede, ¿no? Por lo que, oye, incluso no habría una limitación por launcher, ¿no? Yo creo que queda bastante claro, y en este gráfico no habría una limitación por launcher, en más, la mayoría de juegos que no se pueden ejecutar, como pueden ser el Warzone 2, FIFA 23, bueno, ¿cuál había más? Destiny 2, es importante que no se pueda jugar, se ejecutan directamente ahí de Steam, por lo que no habría una relación directa de launcher para que te bloquee la Steam Deck, y en general, el sistema operativo Linux, por lo que, en ese punto, podemos estar tranquilos. Y después, por anti-cheat, me ha parecido muy interesante, porque yo de verdad creía que hay un dicho dentro de la comunidad que es el Easy Anti-Deck, ¿vale? El Easy Anti-Deck lo que está diciendo es que, bueno, uno de los principales anti-cheat más importantes en el mercado, como puede ser Easy Anti-Cheat, está como pensado para que bloquee a Steam Deck. Vamos a ver, yo soy consciente, personalmente nunca he estado de acuerdo con ese mismo concepto, me hace gracia, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que los anti-cheat no son precisamente lo más positivo para la comunidad de Steam Deck, porque bloquea un porcentaje bastante importante de los juegos, y ya, lejos de ese porcentaje, títulos concretos que son muy importantes, vuelvo a decir, FIFA 23, está bloqueando Warzone 2, en fin, Call of Duty Modern Warfare 2 también lo bloquean, no lo he añadido aquí en este de eso, pero también te digo que lo está bloqueando, por lo que, hombre, yo entiendo el meme del Easy Anti-Deck. Pero, si nos ceñimos a los números, en realidad, Easy Anti-Cheat no es específicamente el único título o es el único anti-cheat que no esté funcionando. Es más, Easy Anti-Cheat suele funcionar bastante bien en este tipo de juegos, lo que pasa es que, claro, juegos como Fortnite que utilizan Easy Anti-Cheat son muy sonados y no se pueden ejecutar, pero si yo me fijo en este gráfico y me fijo después en los juegos que alude este gráfico, pues, por ejemplo, Fall Guys está ejecutando Easy Anti-Cheat, Rocket League está utilizando Easy Anti-Cheat, en fin, hay una serie de, por ejemplo, Raz utiliza Easy Anti-Cheat, por lo que no habría una correlación clara entre que un anti-cheat concreto no deje o quiera que no se juegue en Linux. En general, por ejemplo, los anti-cheat que tenemos aquí, por ejemplo, Valve Anti-Cheat, obviamente, ese anti-cheat pues está pensado para que se pueda jugar desde Linux, Valve eso lo tiene muy claro, después tenemos el mayor número de anti-cheat que hay, que son, los tengo puestos desconocidos, en realidad, el nombre está un poco mal, más bien que son desconocidos que son propios, por lo que, bueno, es normal que si son anti-cheat que están específicamente creados para ese título, pues a lo mejor no lo hayan extendido, pero sí que nos tenemos que quedar con una cosa, que los anti-cheat comerciales, es decir, esos anti-cheat que se le venden a otras empresas, sí que están preparados para funcionar en Linux, lo que ocurre es que necesitan un trabajo por parte del desarrollador y querer, que el único que vemos que parece que no quieren, en concreto, con palabras textuales, es Fortnite, los demás, pues bueno, tampoco es que haya habido en general un posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Bungie dijeron que en Destiny 2 no se podía jugar desde Stindex o desde Linux en general y fueron bastante dejantes, pero no parece que haya en plan una cruzada para que no se pueda jugar su juego desde ahí, simplemente que a día de hoy no. Por lo que, bueno, yo no aludiría viendo este gráfico, ¿no?, y coordinando con todos los datos que tenemos encima de la mesa de que haya precisamente un complot para que no se pueda jugar en Stindex. Bien, una vez ya hemos visto los numerichis y los graficichis que a mí personalmente me encantan y me fascinan, vamos a pasar a la parte más importante posiblemente de todo el vídeo. ¿Stindex al final ha cambiado el panorama del videojuego online en Linux? Pues bueno, yo os voy a decir que con esto encima de la mesa ya viendo los números y viendo esta muestra yo te diría que es un rotundo sí. Cuando se anuncia Stindex la mayoría de estos títulos no se podían jugar en Linux, ya sea juegos, por ejemplo, que utilizaban Battle Eye como Anti-Cheat o Easy Anti-Cheat estos juegos no se podían jugar en Linux. Había otros tantos que sí pero otros tantos que no y los que utilizaban estos en concreto no se podían jugar. ¿Qué ha ocurrido? Con el lanzamiento de Stindex Stindex ha estado metiendo presión a todas estas empresas o por lo menos lo ha dicho de manera medio amable de oye, estaría bien que vosotros vamos a trabajar con vosotros pero eso que liberaréis vuestros juegos para que se puedan jugar también en Stindex barra en Linux y eso solamente hay que echar un vistazo a la hemeroteca de que se han ido haciendo por lo menos los dos principales como Easy Anti-Cheat y Battle Eye pues lo hicieron rápidamente pero claro hace falta un trabajo de software por detrás con los desarrolladores para que adapten sus títulos y parece que poco a poco lo han ido haciendo parece que estamos pidiéndole prácticamente la totalidad de las funcionalidades de un PC en un sistema operativo que es diferente al de Windows a Stindex desde el primer día y me parece bien yo soy el primero que lo hace pero también hay que darle el mérito de lo que ha hecho y es que en menos de un año ha dado la vuelta a la tortilla a todo este elemento o sea me parece algo súper loco o sea yo he sido muy crítico con esto con la Stindex yo no juego online en la Stindex por eso a mí también me daba igual pero yo era muy crítico es verdad que una parte del público estaba bastante limitado por ese punto pero a día de hoy viéndolo encima de la mesa y con gráficos y teniendo todo de manera un poco más objetiva me doy cuenta de que Valve con esa presión que ha hecho ha hecho un muy buen trabajo por lo menos como mínimo los resultados están encima de la mesa creo que esto va a seguir cambiando yo creo que sí personalmente creo que dentro de dos o tres años esto va a ser prácticamente una anécdota por supuesto a lo mejor no para Stindex a lo mejor con esta Stindex con este sistema operativo con esta máquina en sí no vamos a ver la totalidad de los juegos pero sí que creo que los juegos que vayan a ir saliendo poco a poco a partir de ahora pues se van como mínimo a esforzar en que esto sea posible o poco a poco se va a ir concienciando toda la comunidad y esto es una cuestión de tiempo señores yo creo que si se ha avanzado todo esto en menos de un año creo que los siguientes años lo único que van a hacer es seguir haciendo es seguir puliendo 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 y a lo mejor no llegamos a un 100% de aquí a 3-4 años pero nos acercamos muchísimo al 90% si no más de ese 90% si nos atendemos por ejemplo a esta misma lista que me la voy a guardar porque me parece interesante que a lo mejor si sigo sacando contenido sobre Stindex de aquí a un año pues volver a sacar esta lista actualizarla y decir oye ¿qué ha cambiado? ¿cómo hemos evolucionado todo esto? espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad la verdad es que a mí me ha parecido bueno me ha abierto un poco los ojos yo tenía una visión bastante negativa en este punto pero me he querido poner delante del Excel y sacar aquí numerichis para saber de verdad que está pasando y creo que ha sido bastante ilustrativo dejadme en comentarios que pensáis de todo esto si jugáis a juegos online dentro de Stindex si tenéis alguna falta de un juego online concreto que digáis joder que este vale que sigue un 70% pero es que no puedo jugar al Warzone 2 Fortnite en fin lo típico y eso os quema por dentro así que nada me lo dejáis en comentarios tenemos una conversación que al final es una de las cosas más interesantes de estos vídeos y nos vemos en otro chao